Así como me ven en mi colectivo así cachafa último Le quiero decir nomás que al fin tengo mi top 100 No sé cuánto me va a durar porque estoy por 4 puestos nomás y ya pela en el top 100 Pero sé que puedo bajar más y voy a bajar más capé Sé que voy a bajar más pero a partir del top 50 parece que la diferencia es muy grande Pero al menos estoy en mi primer top 100 en un grupo A en Australia Y les dije que iba a subir cuando alcanzaba el top 100 Así que vamos a irnos directo Y aquí estamos capé en mi primer top 100 Como ven mi usuario que está encima mío es Isidro Pitta Me puso 95 a 17 segundos del récord mundial que es de Ray Johnny Que si sueles jugar este juego sí o sí van a verle a Ray Johnny ahí El principio de Ray Johnny creo que él rompió también el récord al capé El capé que dice te espero del retrovisor A ese capé también le rompió su récord En hija creo que era en Galés contra el Mini Cooper Y bueno él está acá con un tiempazo boludo una locura Ya ves que la diferencia que hay entre este y este boludo hay un 4 segundos El primer puesto para mí es imposible Pero el top 100 si se fue 95 Nunca estuve tan cerca del récord mundial Nunca estuve tan cerca de un top 1 también 17 segundos para mí es mucho Para mí Ahora vamos a ver la repetición Pero antes de ver la repetición así vamos a Poner los gráficos al máximo Al máximo Ahí los perros ya tenemos todo al máximo Estoy probando este set de cámaras no sé si les va a gustar Pero bueno ya no me ven ahí al lado ahí con el croma ahí con el fondo verde Porque ya estoy grabando otro día Cuando hice este récord personal ahora ya era un poquito tarde así que Esta segunda parte así comentando un poco ya estoy haciendo digamos otro día Y voy a armar todo ahí la cámara para esto nomás No es necesario Tengo que ir a ver ahí el tramo ahora Hombre mi objetivo es que vean el tramo que lo aprecien Tampoco quiero hablar mucho así que quiero que disfruten ahí de cómo lo estoy metiendo Ahí por ejemplo se me fue mucho el freno de mano pero es cuestión de ir metiéndole práctica Me gustaría también que comenten que cómo ven esta forma de presentar el tramo Si ponen la izquierda ahí con mi volante Ahí en grande lo que es en la cámara como se conoce ahora comúnmente en tercera persona O la cámara de play yo la llamo Y no sé ¿Cuál le parece mejor o de repente les gusta más la cámara on board y dejamos la on board nomás? Y no sé Como ustedes piensen A mí por ejemplo yo disfruto mucho de ver la cámara del capó A mí me gusta mucho ver la cámara del capó en los gameplays Hay aprecio cómo estuvo entrando, cómo estuvo manejando Porque por lo general es lo que la gente utiliza cuando está ahí metiéndole en plena carrera En general lo que es la pista es muy rebalosa Siempre metí ahí rozando, quería morder lo máximo que podía Y creo yo que lo logré más o menos Se puede mejorar Sé que puedo bajar este tiempo y voy a bajar este tiempo No sé nomás hasta qué top Porque como les comenté Es difícil bajar más de donde ya estoy O sea Hay una diferencia muy grande entre el top 1 y el top 95 Y para el top 50 creo que tengo que bajar 5 segundos O 10 algo así Un poquito de eso Y eso pues mucho Me va a costar Tengo que ponerme las pilas Pero de que bajo el 95 o bajo 50 no sé Si por ahí hago el top 50 Voy a volver a hacer un video Y a partir del top 50 no voy a hacer más videos A no ser que llegue A algo como el top 1 Que bueno no voy a llegar probablemente Pero quién sabe Uno nunca sabe Y aquí ven como entro así bien loco En esta zona hay que entrar bien a decir Voy de costado Estuve viendo videos Y se puede entrar más fuerte acá Estuve viendo justamente el rey Johnny Cómo hacía su tramo Y acá le entra mucho más agresivo Acá gira un poco antes así de costado Bien tablerón es ese rey Johnny Pero muchas cosas hace como yo también En lo que es muchas trazadas Son similares Acá también me di cuenta que él ingresa más agresivo Se abre más y entra así más locore No sé el ante como hace Y él también me di cuenta que él entra mucho más de costado Él es más tablerón Y a mí me cuesta más dominar esa técnica No de entrar bien de costado en las curvas Porque le anticipa Mucho más Él la distancia Es más fuerte Más recto Acá se abre más a la izquierda Y por lo que vi Entra un poco más lento también No entra tan loco En general Esta pista está Muy fachero Con muchos saltos La dificultad está en lo revaloso Que es Pero como le decía La línea general Ahí se disfruta mucho Al final no me cae en nada Me cae en un poco acá En la parte final Acá también le pilló un poco La onda de como Como encarar Pero igual Al final cae de costado Pero deja abrirse un poco a la izquierda Después irte Con todo ahí en la derecha Para cruzar bien la meta En fin Este es el tiempo Tres minutos Cuarenta y nueve Con Una milésima Verdad Vamos a ver Que puesto más Puedo rascar Y en fin gente Hasta aquí llegó el video Así bien cortito Y como Diría Mi capé Arimart02 Te veo en la retrovisor Te veo en la retrovisor Gracias.